Música Hola a todos, soy Kretiu y he estado en un nuevo vídeo y os voy a explicar las cosas sobre el sorteo en colaboración con Animales de Sodi 230. Bueno, como ya sabréis, la mayoría hicimos un sorteo, bueno, lo ha organizado él por los mil suscriptores en el que sorteo a las cuentas amantes y ya de paso le ayudo yo con unos cuantos huevos de famidos, que ahora vamos a explicar su cuidado y tal para el ganador. Bueno, estoy muy agradecido a Santi del canal, a Animales de Sodi 230, por ayudarme ya que me ha ayudado a alcanzar la gran cifra de 540 suscriptores gracias al sorteo. Me ha ayudado muchísimo, mucho apoyo últimamente desde ayer, hemos subido más de 50, ha sido increíble eso. Y bueno, quiero agradeceroslo con este gran sorteo que vamos a hacer y voy a enseñaros los huevos. Bueno, aquí tenemos los de Estatosoma de Aratum, como ya sabéis son 10 de cada uno. Tenemos aquí una especie preciosa de la que más me gustan a mí. Aquí los vemos los huevos. Y bueno, el mantenimiento básico de tanto estos como los otros son un tupper así como el que estáis viendo, un tapón con algodón que esté húmedo, una servilleta o si no, no hace falta, directamente los ponéis ahí. Y suficiente, tardarán unos meses y nacerán. Bueno, voy a enseñaros unos ejemplos al adulto para que lo veáis mejor. Adulto no, perdonad, pero es una ninfa, todavía no es muy grande, pero aquí la tenemos. Este es Estatosoma, que son estos huevos de aquí. Bastante malitos, como he dicho, parece una hoja seca. Y bueno, los demás son Sungagenes Pestata y Phenopharos Cayoyensis. Que tenemos aquí las dos especies mezcladas. Ya lo clasificaré yo porque los huevos de Phenopharos están por ahí, hay menos, pero de Sungagenes hay un montón. Lo que más me preocupa son Phenopharos, ya que me van a quedar poquitos después. Pero no pasa nada, todo sea por vosotros. Bueno, voy a traer ahora sí adultos de ambas especies. Y aquí los tenemos. Esto es un Phenopharos adulto. Este es el que me ha dado todos los huevos. Una hembra, ya que esta especie es sola y hembra. La voy a dejar por aquí. Ahora mismo no quiere moverse mucho. Y esto es una hembra de Sungaya. Este podemos ver que es una especie bastante más pequeñita. También adulta. Y bueno, los huevos que tenemos son huevos de reproducción sexual. No de parte enogénica, que también pueden hacerlo ambas especies. Pero esta en concreto son sexuales. Los otros no, los Phenopharos no pueden hacer sexuales. Solo hay parte enogénica. Solo hay hembra. Aquí lo vemos. De gran tamaño. Y precioso. Aquí vemos las alas. Que cuando las extienden, aunque no sean muy grandes, son bastante impresionantes. Ya que tienen un color rojo-naranjado muy bonito. Y como último mensaje quería daros las gracias a todos. Ya que hay más de 200 personas en el sorteo participando. Espero que tengáis muchísima suerte todos. Y que ganen, y bueno, el que tenga suerte, evidentemente. No cualquiera. Muchas gracias. Yo los dejaré con un último clip. Entre los 200 y pico o 100 y pico comentarios que me dejaste en el vídeo de ayer para participar en el sorteo, alguien no recuerdo su nombre. Saludos. Saludos a todos. Me pidió que nos quiera hacer la Litoria. Y bueno, os la voy a enseñar. La tenemos aquí, de abajo. De esta cueva. Ahí está. Me gustaría haberla enseñado más tarde. Cuando tiene los colores de verdad bonitos, pero no estoy. Ahí la obtenemos. Ahora tiene un color marrón, ya que están más aletargadas por el día. Pero por la noche son impresionantes. Aquí la vemos. Se va notando un poco ya el color verde. Verdof. También veo que está gordísima. Estas ranas se ponen así, adultas e impresionantes. Va creciendo. Podéis ver vídeos antiguos y ver el poco tamaño que tenía. Y cómo está ahora. Uno de mis animales preferidos. Y no hay que decir por qué. Ya lo vemos. Y creo que voy a despedir por aquí el vídeo. Ya he enseñado todo lo que quería. Y por última vez deciros que muchas gracias a todos. Espero que tengáis suerte y adiós.